Las impensadas razones por la que la familia de Clara Chiamarty no tolera a Gerard Piqué e intentan alejarlo. El círculo familiar de Clara Chiamarty no posee afecto por Gerard Piqué y buscan de todas las formas posibles que el jugador se aleje de ella. Desde que Gerard Piqué y Clara Chiamarty oficializaron su relación los padres del ex de Shakira han compartido mucho con la joven de 22 años y se muestran felices de que Gerard Piqué esté acompañado de Clara Chiamarty y no de Shakira pero al parecer este aprecio para con el jugador no es mutuo por parte de la familia de Clara Chiamarty, ya que al parecer el círculo familiar de la joven no posee afecto por Gerard Piqué y buscan de todas las formas posibles que el jugador se aleje de Clara Chiamarty lo más rápido posible ya que las cosas entre la pareja y la familia de la joven están bastante tensas. El padre de Clara Chiamarty es un abogado muy prestigioso de Barcelona y por este motivo la familia de Clara Chiamarty siempre ha mantenido un perfil bajo debido a que la profesión de su padre debe estar alejada de los escándalos y si algo ha causado últimamente Gerard Piqué en el mundo del espectáculo son escándalos al por mayor. Al parecer varios aspectos de la personalidad de la expareja de Shakira no son del agrado de los familiares de Clara Chiamarty quienes compartieron con el jugador en algunas ocasiones y al parecer los encuentros no fueron nada cómodos. Entre los aspectos de la personalidad de Gerard Piqué que generan que la familia de Clara Chiamarty quiera alejarlo de la joven se encuentra que posee rasgos muy histriónicos, ya que al jugador le encanta captar la atención y esto no es beneficioso para la familia de un abogado. Desde el punto de vista de la familia de Clara Chiamarty, el ex de Shakira es demasiado escandaloso y esto irrita a la familia de la joven que espera que la relación entre Gerard Piqué y la joven termine pronto. Otro aspecto que la familia de Clara Chiamarty no soporta es el hecho de que el ex de Shakira es una celebridad muy cercana a la polémica y con amorío. El jugador ha dejado a Clara Chiamarty involucrada de manera pública en uno de los escándalos mediáticos más largos y resonantes del mundo del entretenimiento de los últimos años, ya que aún al día de la fecha las noticias sobre la separación y sobre las intimidades que rodean a esta relación entre Gerard Piqué y Clara Chiamarty previo a que el jugador se separase de Shakira.